Esta es la primera huelga en educación del curso 2013-2014, que comienza como terminó el anterior, con paros y protestas contra la LOMCE. En Quintanar de la Orden, el seguimiento de esta primera jornada de huelga de alumnos de secundaria ha sido cercano al 20%. Por centros, el IES Alonso Quijano ha sido en el que mayor número de alumnos han secundado el paro. Según nuestros datos recogidos a primera hora, en tercero y cuarto de eso ha habido una incidencia de la huelga de un 18%. En bachillerato un 13%, en ciclos formativos un 26,7% y en PCPI prácticamente el 100%. Sumando todos, sería un 26% de alumnos que han secundado la huelga a primera hora. Se prevé que a lo largo de la mañana seguramente algún alumno se añada. En el IES Infante Don Fadrique, el 16% del alumnado se ha sumado a esta huelga. En bachillerato las clases prácticamente se están dando con normalidad, son muy excepcionales los alumnos que han faltado, no se sabe muy bien si por huelga o por enfermedad, prácticamente estamos al 90 y tantos por ciento. En primer ciclo no hay incidencia ninguna, tampoco pueden hacer huelga los alumnos de primero y de segundo, están todos en sus clases y donde sí que se está notando más o menos en torno al 50% son los alumnos de tercero y en cuarto con normalidad y sí que es en bloque total en los alumnos de PCPI donde no hay ningún solo alumno. Las movilizaciones continuarán durante el miércoles 23 y jueves 24. Ese día el profesorado se sumará a la protesta. Ambos centros esperan que el seguimiento entre los profesores sea similar al registrado en los paros del curso anterior. El profesorado solo tiene prevista huelga el día 24, jueves, y la estimación, si los resultados son como huelgas anteriores, puede estar alrededor de una cuarta parte del profesorado, un 25%. Es una estimación, puede variar. Normalmente nosotros nos vemos aquí en torno al 30-40% de profesorado. Hay algunos cambios de profesores nuevos, no tenemos ni idea todavía de cómo puede repercutir. Supongo que nos moveremos en niveles parecidos a los de otros años. La huelga en educación finalizará el jueves, día en el que la plataforma estatal por la escuela pública ha emplazado a padres de alumnos, profesores y trabajadores de la enseñanza a un paro general en todos los niveles.